Había un grupo haciendo una investigación para detener a esta persona, deciden aprenderlo al mediodía en su casa y hay una reacción del grupo de la delincuencia y empiezan a movilizarse con armas de alto poder, empiezan a agredir a unidades habitacionales de militares, secuestran a militares, se colocan en lugares estratégicos, en Culiacán, interviene el Ejército y hay respuesta. Incluso le pegan a un helicóptero, afortunadamente aterriza y se pone una situación muy delicada, en donde iba a haber una confrontación en plena ciudad que iba posiblemente a causar la muerte de cientos de personas.